Tengo un amigo que es mayate, se lo voy a llevar a Gilberto, dice de regalo. No, pues que lo mayatea a él, a mí no. Yo ya no... Que me respete, dile. Dile tú ahí, él te está viendo. Que te mayatea a ti, yo no ando buscando a quien me escarbe el fundillo, hijo de tu puta madre. Que te culé a ti porque tienes más hambre tú de verga que yo. Vete a chingar a tu madre. Ey, ey, ya.